¿Quién la ve? Esa canción fue grabada en el 2015 Fue grabada en el 2015 ¿Quién la ve? Inicio Vamos a ver la entrada Aquí está Papón con otro mar Niña Joana Niña Noveneño De la mano de Dios Una madre llora por sus hijos Ha quedado sola sin sus testo y más Un palpado padre sin corazos y egoísta Decidió marcharse sin pensar en su hogar Ahora llega y sale por las calles Pidiendo trabajo nadie se lo da Se lleva a su hijita la menor de cinco años ¿Quién le dice papi? Tengo hambre y que no está ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Ría de mentiras ¿Quién la ve? No encuentra salida ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Te va en mi herida Y no sabe qué hacer Ay, acordeón, guitarra ¿Quién le dice papi? ¿Quién la ve? No encuentra salida ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Lleva mil heridas ¿Quién le dice papi? ¿Quién le dice papi? ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Lleva mil heridas ¿Quién le dice papi? Y al lado de tus padres Siempre quise desestar ¿Quién la ve? ¿Quién le dice papi? ¿Quién la ve? ¿Quién le dice papi? ¿Quién la ve? ¿Quién le dice papi? ¿Quién le dice papi? ¿Quién la ve? Cinco millones de reproducciones ¿Quién la ve? Fue grabado en Montería En los planchones del río Sinú Esa canción Dile que le dirás a tus hijos Cuando crezcan y pregunten ¿Por qué te aguites papá? Te hace, te olvido que fuiste el niño Y al lado de tus padres Siempre quisiste sentar Estoy seco, estoy seco Estoy seco, estoy seco Y dénmele uno a la corista por favor Para que pite mejor ¿Dónde está Marta y Rafa? ¿Dónde está Martica? ¿Dónde está? No la veo, no la veo Estamos celebrando Su cumpleaños Esto es pa' gozar Oye Martica Rafa, ¿qué está tomando Rafa? ¿Qué está tomando Rafita?